y estamos grabando si no se cae esta madre ya estamos grabando si hay producción nada más aquí es la cuestión de que el micro saca entonces cada que hagan un comentario este es el que de quien está con la te tienes que acercar para hablar pero también había una cuestión muy curiosa para pelearme necesariamente sobre lo que no me importa este porque había paralelismos tiene mucha mejor recepción en general este de mandalorian que la película te haya gustado no te haya gustado ninguna de las dos creo que no he escuchado muchos comentarios o mejor dicho no he leído o escuchado comentarios negativos de mandaloren exceptuando pero también había había una cuestión en el cual utilizas los mismos recursos de manera distinta por ejemplo el poder mágico de salación de salación de sanación que dices está justificado no tiene extra justificados está bien aplicado es la cocina pero de repente si lo hace un personaje que te cae mal dices y de repente si lo hace baby yoda ay qué tierno está bien ese problema me decía yo a una amiga que precisamente con el video de los arroces de los caminos oye todo el mundo haciendo en las películas primero el caballero oscuro y luego a ver una pregunta buquín y es de mis quejas este de mis quejas este al respecto con qué personaje pasó más tiempo rey con luco con leia en teoría con leia no en teoría en lo que se ve en pantalla ok este porque al final no agarró el apellido del personaje femenino más empoderado de toda la saga y se ganó se nombró este como rey organa al final en vez de skywalker después de un rancho que ella no sabía ni la relevancia que tenía donde leía tampoco nunca estuvo porque carajos le hizo un poco dentro de la historia no tiene nada de sentido más que para los fans no hay para que sea skywalker rey organa aparte suena así como que más más no rey organa suena como ay me van a alburear la reina orgasmos no es que el comentario este viene precisamente porque axel brown si nos estás viendo te queremos creer ahí tenía la película pero nada más para no pero es una cosa de mandalorian entre el mandalón y de reyes skywalker precisamente con lo del poder de sanación cuando se aconseñen y se lo comentó una amiga en the rise of skywalker consala víbora y que hay es que está está lastimada nada más aguanta y que la altura usando la fuerza ya y eso que te están sentando un precedente porque vas a salvar a alguien usando esa mierda entonces no vas a decir ay si y de dónde lo saco o sea te lo ponen con un un bicho realmente que aparece el bicho es intrascendente porque es para justificar y así de que la cual pudieron iban a encontrar la salida de alguna manera y nada será quitar el bicho ese de la entrada pero te están sentando un precedente ahora yo nunca he dicho que no me gustó de mandaloria me pareció una serie que pudo haber sido más con una historia con mayor impacto o sea que es lo que necesitaría para que formas impacto y cuál es el impacto uno debería de tener uno de impacto en realidad no entonces yo si estaba esperando lo que les enseñó a grabar llegó a ver los arroces de los caminacielos y ya pasaron 20 años entre de mandaloria que es al final del episodio 6 y 25 años baby y yo 75 ya está pubertoso y es como baby group cuando está de adolescente cuando deja su cuarto todo regalos dije el pendejo este de la espada negra me queda claro que lo van a matar en la tercera cuarta temporada de mandaloria porque si no se va a volver un producto repetitivo y así como que el jedi roo no que exactamente exactamente flash o cualquier serie cualquier cw este y espérate que viene las aventuras de superman entonces entonces ahí vamos a ver lo mismo exactamente este hecho es traído gracias al apoyo con el equipo de churros y entonces pero yo si en algún momento que debe haber algún algún momento en el que demanda se conecta mandaloria de la mejor manera es de video me queda muy claro que no no fue pensado esa manera pero le salió porque porque si tú pones un vídeo ya ha crecido en la película la siguiente temporada de vídeo va a perder el impacto y deja de volverse esa mierda comercial no mierda por el muñequito sino ese attachment hacia las niñas de que ay baby yoda en su puta vida mi amiga en su puta vida vi una película la primera película que vio fue la de rise of skywalkers no ha visto de mandalorian pero se patina cada vez que ve a baby yoda porque les destino el gimmick una pregunta por ejemplo wookie este dentro del esquema y tú como te meto y ahorita que te voy a preguntar para que no puedas responder no no este en una segunda temporada a mí pero esto es exactamente personal lo lógico es que si tu figura principal va a ser este el baby yoda porque sabemos que el cuate el invisible que finalmente le dimos el rostro para saber que él es el que está cobrando la anónima la nómina y no el nieto de clínis wood este y el que lleva el título del programa este lo ideal es que si baby yoda lo vas a lo vas a tener como algún aspecto presente pues que vieras un brinco por lo menos de 10 o 20 años si él va a ser tu personaje principal es el gimmick principal eso sí pero en el manejo narrativo no es el problema el problema la pregunta es para el wookie tú calles realmente va a seguir siendo gimmick porque lo que te da el final con la responsable negro es que van a meter todo lo que quedó inconcluso de rebels sobre los mandalos y todo el negro el impacto de la serie la serie es un premio a john favreau por todo lo que les hizo paro a disney fue cómodo estamos nuevamente algo para el lanzamiento de un poco de algo trascendente y puedes que puedes darnos rápido barato que va para lanzarla sin la plataforma pero también también es curioso porque tienes la cuestión es el reconocimiento como tú bien mencionas por una trayectoria donde las últimas dos películas que le he hecho a disney en forma han sido mega trancasos de taquilla el libro de la selva y la cuestión es de que sabes que es haznos un marvel pero de otra manera o sea no no repitamos la fórmula que aquí es lo que tú le ves en la película que keithlen kennedy se sacó algunas cosas de la manga mi respeto es porque señora productor y lo que sea y cualquiera que diga que no sabe lo que hace está bien idiota pero efectivamente hay cuestiones donde tratar de meter una fórmula de un lado en el otro se notaba que era muy forzado o sea lo que yo juzgo mucho son los aspectos que son importantes en la película para el espectador pero no para la historia en avengers endgame cuando llega falcon después de que el captain le mete en la mega madriza y el güey ya no puede ni con el martillo y todo y escucha on your left tiene un impacto psicológico con el captain américa y tú como audiencia lo puedes ubicar en cambio acá si nadie nos va a ayudar y de repente ves al pinche negro que nadie se acordaba de las películas desde tu como audiencia lo ubicas pero para el personaje le vale madre no es relevante no pero a lo que mal planteado cosa que yo me favoraba que es de que mejor hagamos lo propio y desde que estemos construyendo entiendo perfectamente bien que tiene que ver un inicio en el desarrollo de la historia también estoy de acuerdo que por fortuna era un amigo también se quejaba de que güey es que esas madres de hacer sus pinches series sus temporadas de ocho episodios digo güey es lo que no pueden hacer porque porque no tienes episodios luego el problema con todo el CW o todo lo que osea las series de el CW o todo Runaways y el Locandaga y todas esas mierdas es que tienes episodios que te sobran que realmente los ves y es güey no pasó ni pero ni madre esta semana vamos a su Marvel Netflix quedan de 12 a 13 episodios en nueve o diez hubieran quedado la mayoría bien la mayoría no todos si osea quitando jessica jons en dos tal vez jessica jons en los títulos gracias va y se vea en la temporada que daba de amenos capítulos las tres wey las tres temporadas en una si gracias che vieja loca maten pero bueno entonces la onda de todo esto es que debe haber un desarrollo y una presentación de personajes todo eso lo entiendo perfectamente bien eso no me causa ningún conflicto salvo si no hubiera sido por el pequeño detalle que todo el mundo sabe quién carajos es el Mandalorian fanses o no fanses a lo mejor hay este Mandalorian en particular pues no güey pero sabes esta Boba Fett Boba Fett ha estado en todas las pinches películas que me queda claro que no es el mismo güey y es más chido porque nooo si Trippi si ha sido el mismo en todas lo han reboteado como veinte veces cabrón parece pero ha sido el mismo hasta Anthony Daniel sacó un libro hace poco donde finalmente le hace justicia la revolución es en serio sacó son sus memorias exacto y curiosamente en esta película ella es pura memoria y curiosamente en esta película es donde tiene el momento más emotivo donde él pedía una especie de arco de personaje donde dices chingón el cuate podrá ser nefasto porque lo es pero sin embargo dices chingón es una especie de reconocimiento no y aparte de lo que me llama poderosamente la atención que no es por tanto por la película o por la serie de Mandalorian esas cosas pues ni criticar a los fans la gente sigue sin entender por ejemplo todas las pendejas que quieren ay queremos más arroz costarricense no no quieres nada de eso porque no tiene por qué salir no tiene por qué ser un personaje trascendente no tiene por qué tener un rol preponderante en la película porque es la historia de la familia Skywalker que es algo que no han entendido desde el retorno de Jedi pero la bronca con esta última trilogía es que en realidad no iba para allá y la bronca es donde efectivamente por haz de cuenta que parece la cuarta transformación vamos a dar un montón de maromas para hacer una justificación porque la película ¿sabes quién la escribieron? no solamente fue Terrio el cual ha hecho una cosa genial y ha hecho puras porquerías como Justice League este y no solamente fue J.J. Abrams sino también fueron los toros de Reddit cierto hay otra cosa que me viene posible y no olvides a Colin Trevor y a George Lucas ah pero esos están extraoficialmente si es cierto porque es el corte de Lucas Trevor si tiene si tiene gato al final si le dan crédito a Lucas ah que chido bueno no sé si si que chido o que gacho pero bueno pero bueno Diego entonces nada es para con lo de Mandalorian entonces hay cosas que dices si wey pero están como que parecen hechos demasiado aislados que no siendo el hilo conductor Baby Yoda que no se sabe ni se llama Baby Yoda ni se llama Yoda ni Yodita The Child es The Child es The Package de hecho de entrada su nombre es The Package ajá quieres ver el paquete ahí lo traen en la que le ponga penicilina porque ella esta verde ajá pero hace trucos de magia levanta todo cuando quiere si todo si levanta wey si levanta es el truco de la manita es el rinconero wey siempre esta escondiendo los rincones no? si chiquito pero rinconero cabrón entonces si wey tiene problemas para ejecutar acciones en público ya es cuando lo ponen a ver tiene problemas de performance que haga su truco y el de no ya hace su truco y se queda dormido a la mitad wey entonces no tiene problemas de performance pero bueno digo la cuestión es que de repente si ya esta mando con Creed ya esta It's not a race, it's a creed. Y vamos otra vez al bar donde Han Solo mata a Grido, entonces... ¿Y quién disparó primero? Acá el güey de afuera acaban, porque el güey se chinga todo. Y de repente, ¿qué hacen? O sea, hasta el sexto episodio, ya empezó a pasar algo. El problema es que... Más bien, empezó a pasar algo que te interesaba a ti, porque desde el primer episodio pasan muchas cosas. Pasa mucho, pero no pasa nada, güey. Pero esta es parte de la estructura que, ojo, no es por demilitar. Tiene un atributo muy importante que creo que no se había visto y que los que digan que es la fórmula verdadera de Star Wars, obviamente el Wookie me puede bendicar porque él sabe mucho más que yo, no tiene nada que ver eso, porque dicen que... Pero es una buena persona, el ojete. Star Wars, es que es una historia sencilla. No, nunca fue una historia sencilla. Si el muchacho del pueblo... Hay una gran razón para que veas lo que sigue. Y es, efectivamente, las grandes amenazas que ocurran en esos pueblos. ¿Ves que los robots, el AT&T, o en este caso una navecita nada más, de las que tú ves un chingo en el espacio? Ah, no está AT&T. No está, es que nos pagan la promoción aquí, ¿no? No, este... Finalmente ves que son una fuerza temible y uno solo destruye pueblos. Sí, sí. Mientras que tú como los veías era como Stormtrooper, güey. Personaje desechable número 37. Sí, o sea, que destruyen fácilmente. O sea, que de hecho porque los Stormtroopers los manejan y los son como son estúpidos. Una pregunta. ¿Los Stormtroopers siguen siendo clones robots o son humanos? No, ya son humanos. Todos ya son humanos después de que los clones valían más, ¿verdad? Después de la historia de 3. Ok. Entonces, si matas a uno de esos son un asesino de mierda, ¿verdad? Exactamente. Nada más. Aclarando la cuestión de las destrucciones de la estrella de la muerte, güey. Sí, ¿no? Que también los tamaños nunca funcionan porque eran más grandes que una luna y de repente ya cae en medio planeta o media luna después. Un momento. De ese avance en la tecnología de mi nieto. O a lo mejor con el frío le dio frío. Y salió de nadar. Pero bueno, digo, para mí la cuestión es que sí está chido. Sí te presentan a muchos personajes que me queda claro que es la construcción de todo el mandalora verso. ¿El mando verso? El mando verso, sí, para cortar. ¿El baby Yoda verso? Ajá. Para que se vea cute, güey. Este... Y tengamos más mujeres bienvenidos. Sí, claro. Este, pero digo, al final es de que sí, güey, pero los güeyes que vas a rescatar de la... Nave, prisión... Ya no los volviste a ver nunca. Bueno, no los volviste a ver nunca porque destruyen otra chingadera, ¿no? Pero, o sea, los mandan al carajo. No, pero vives cosas repetitivas que tienen importancia. Por ejemplo, cuando te establecen el jetpack dices, claro, él quería uno desde hace cuatro episodios cuando dijo, debo de conseguir. Y eso le cambió el rumbo a la serie. A la serie de figuras de acción que se van a vender. La próxima quedó mucho. Visualmente... Y él vende el mando con la armadura inicial, el mando con su armadura nueva, el mando con su armadura nueva que... Y con la que tiene el signo del unicornio y del unicornio. O sea, por lo menos cuatro a cinco monedos. Te digo, me queda muy claro que el propósito principal es... A ver, niños, saquen sus rodilleras. Viene el Mandalorian. Y aparte, aguanten, pónganse las coderas también y cinta adhesiva en las manos, güey. ¿Por qué? Porque va a salir al mismo tiempo... Bueno, al final se sobrepone con los arroces de los caminacielos, cabrón. Entonces ahí es... O sea, es la fórmula Disney sumándole la fórmula Lucas. Nos los vamos a abrochar con metitos a lo pendejo. Curiosamente creo que no va por ahí. Ya viendo los resultados... Ojo, obviamente una cosa es lo que se planea y otra es el resultado. Porque curiosamente no tenían una serie que empezara al poco tiempo después del término de Mandalorian. Su estrategia completamente... Y por eso se llevaron a Fiji a... Vámonos a televisión. Y Loeb, muchas gracias, pero estudiamos con nosotros. Este... Una, porque mostró el éxito en el cine. Y eso es... Ahora sí que es absolutamente indiscutible. Y segundo es de que necesitamos crear un ancla donde nosotros tenemos el control de las... Ya tenemos las franquicias, pero ahora sí la distribución de los contenidos. Ahora bien, el punto al que voy y que Netflix sí lo sabía hacer es que... No te pasaban más de dos semanas y eso es lo mucho. Cuando dejabas de ver una serie, ya tenías la siguiente que debes de ver. Acá terminó de Mandalorian. Tenemos el cierre y la que sigue, que es la de WandaVision, que le faltan tres meses. Tres meses todavía. Entonces, por lo menos vas a tener un periodo en el cual mis torres... Digo, las suscripciones van un poco a la baja. Van para abajo. Entonces, ahí no tienes ese enlace. Lo mismo que pasó... Creo que ya en retrospectiva, que no era el plan, funcionó como un control de daños. O sea, si te gustó la serie... Y te digo, saludos a Alejandro Alemán, para que te pongas Patreon, te lo voy a mandar, ¿no? Este... Porque él es de los que odiaron la película. O sea, a mí se me hizo entretenido, estuvo divertido y lo que sea. Estuvo divertido. Pero él dice, es que Mandalorian, así es la fórmula de Star Wars. No, güey. La fórmula de Star Wars no es... Es otra historia dentro del universo. No, y eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, Rock One... Es lo mismo. O sea, los Troopic Troopers, básicamente. No tiene nada que ver con el episodio 456. Bueno, sí, obviamente, porque es el mexicano robándose las cosas, ¿no? Pero bueno. Al final de día, a los personajes no... Es la historia que te tiene el scroll de la revista del episodio. Exactamente. O sea, es como el pendejo... Soy muy flojo para leerlo. Exactamente. De tres horas, güey. No manches. Soy muy flojo para leerlo. Pero pásenme la película. Pero curiosamente, rápido. Ahí tienes un antecedente muy padre, en el cual ves que el Imperio funcionaba y nomás era una bola de malditos revoltosos, porque la economía jalaba bien, ¿no? Sí. Estaba en relativa paz. Había seguridad. Sí. Había empleo para todos. Lo mismo que le dicen en mando. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, aquí hay chamba para todos, güey. ¿Para qué te vas? Aguanta. Pero, este... Digo, no es que sea mala. Y no estoy diciendo que de Mandalorian sea mala. Es que ya no rellenábamos el tipo, güey. Sí, no, no. O sea, real. Pero no puedo decir... Es una serie que me gustó, que disfruté nueve semanas. Ocho semanas. Ocho. O sea, dos meses. Dice, ah, tengo tiempo que matar. Lo usaré esto viviendo Harley Quinn, que debo empezar a platicar en el programa. Y como dos episodios, pero bueno, ya, ok. Ya vamos a hacer lo que te hace. Entonces, bueno, por ahí de... Es como eso. Sí, por ahí del quinto episodio ya te empiezas a gustar, güey. Este... Dice, pero no es una serie que diga, güey, esto esta puta. Cambió mi vida. Yo era... That is the way. Me voy a poner aquí mi tertúe. ¿Cuál fue la serie, la última serie que viste que cambió tu vida? Ninguna serie cambió mi vida, güey. Es que esa es la cuestión. O sea, en realidad ninguna tiene ese propósito. Digamos que dejó así que, güey, no. O sea, es como si leías un muy buen libro. No un muy buen libro. Un muy buen libro. Y no estoy hablando ni de The Rock of the Rings ni nada así por el estilo, ¿no? Un muy buen libro en el aspecto que te deja satisfecho. Realmente te forzó la imaginación. Te hizo... Te hizo trabajar para poner las imágenes en tu cerebro en un verdadero contexto. Algo que dice, güey... Es que la fanaticada es quien dice eso en general. Y ojo, aquí mucha gente se está quejando de que los arroces de los Camino a Cielos es puro fanservice. A ver, pendejo, les voy a explicar una cosa. O sea, no pendejo a ustedes. Tú eres un objeto. Pero algún día les contaré por qué. Pero la onda es que estas franquicias, todas las franquicias de superhéroes... Son para fanservice. Es fans... Debes... No, no es para. Debes ser fanservice. Porque Justice League es la mejor prueba de qué es lo que pasa cuando no haces fanservice, güey. Aquaman, por el otro lado, es el ejemplo... Y Wonder Woman es lo que pasa cuando te dedicas al fanservice. O sea, güey... No, porque esas tienen una... O sea, Justice League no te lo discuto, pero nuevamente es como los foros de Reddit. Todo eso es madre. Otra vez. Pero por ejemplo... Aquaman y... Because Fields no. No, because that is the way. That is the way no. Pero curiosamente, hay una diferencia en cuando se nota cuando un producto está hecho para satisfacer audiencias de manera... Gratuita. De que, por favor, quiero que te guste, quiero que te guste. Cuando yo hago algo, cuento una historia y efectivamente al público le gusta. O sea, y se nota. Por ejemplo, vámonos al Batman de Nolan. Que tú podrás decir... No, Juan es el ejemplo. A ver, quería la historia y te pongo cosas de fanservice. Pero yo sí quería contar esa historia. Y era la idea del tipo que hace los efectos especiales de la trilogía de precuelas. Y él dijo, yo siempre quise ver esto en película, ¿por qué no lo hacemos? Y fue cuando Disney dijo, sí, ¿por qué no? Quiero hacer más cosas. Es que ese es el problema. Pero es un fanboy bien hecho, ¿no? Exactamente. No, es que ese ya es el extremo. ¿Por qué? Porque son detalles... No, porque es la historia que él quería contar. Sí, güey, pero... Y con mucho fanservice para los fans. Pero es como lo dijiste, güey. O sea, Rock One son los letreros del principio del episodio 4. Así es. Ya sabes que... Güey. Por eso... Por eso es fan service. Por eso es fan service. Por eso me emputecen... ¿Las precuelas? ¿Las secuelas? No, no, no. Y las paralelas. No, las precuelas... Rock One es una paralela. Es una paralela, sí. Y el solo también es una paralela. Ajá. La lela de la reina de dragones. De la madre de todos los dragones. Pero bueno... ¿De la mamá de The Witcher? Dame una razón, sí. No, pero... Te voy a dar unos putazos. ¡Ay! Déjame en paz. Te voy a dar unos amigos. No, no, no. Te traes a tu banda de tu pueblo, güey. Pero bueno... La onda de todo esto es que... Güey, yo ya sé lo que decíamos. Rock One. Güey, ya sé qué mierda te va a pasar. Y ninguno de esos pendejos va a sobrevivir. Me quita ese impacto. Verga, güey. O sea... No hay así como que... Uy, güey, irán a sobrevivir. No, no van a sobrevivir, güey. Pero eso pasa con todo. O sea, sabes que el bien siempre le va a ganar. Es como la lucha libre, güey. Es cuando fui... No, no, no. Ah, verdad. Se nos fue el rey del guaguanto. Ah, no. Eso sí estuvo. Pero bueno... La onda es que este... Por ejemplo, en el episodio 1. Ajá. La menos se faltó. Cuando llegan a quien Skywalker... No, cuando llega este... ¿Quién? Con Mannequin. Sí, también era Mannequin en el espincle. Obi-Wan. ¡Ah! Lo va a matar, pendejo. ¡Qué le aplaudes! ¡Arto! Ese güey sí sobrevive. Sí tripeó. ¡Lo vas a odiar, güey! Créeme. Yo estuve ahí. Lo vas a odiar. O sea... ¡Ay! Los gemelos. ¡Fatásticos! En forma de agua. En forma de agua. Pero es curiosamente... Es una de las cuestiones que tuvo de positivo Rogue One. Y por lo que a muchos de los más serrimos le escala. Sabes de entrada que van a morir. Pero también tienes el lujo para jugar con esos personajes. Si logras desarrollar que te importen, está bien. Si tú estás nada más porque sé que se van a morir es de que... Esta historia no es para ti tampoco. Lo que más me impresionó... Fueron las escenas que estaban en el tráiler. Y es dato de trivia que seguramente ya sabían. Grabaron un montón de escenas que dicen porque se ve chingón. Y luego decíamos, pues vamos, las podemos meter. Y al final, ¿por qué no salió? Porque se ve chingón, güey. Que es lo único por lo que las hicimos. No, pero la onda de lo que me quedó... Porque Camero es el director al final. Exacto. Lo que me había quedado... Que le metió el darwin. Le metió el negro de buena manera. Sí. Que hubole, papá. Ahí te das cuenta que es bien gandalla. Porque uno lo va acá y el otro... Que hubo, güey. Eso sí, tiene que ser un culero. Este aquí lo tengo, cabrón. Porque uno es así y el otro es acá, güey. Pero la onda de todo esto es que fuera del last shot de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Felsty. ¿De Felsty Jones? Ajá. Es que es John, bueno. Este... Te das cuenta que el imperio es estúpido. Los únicos troopers que realmente tenían buena puntería... Era lo que me tenía preocupado. Digo, hasta la fecha... Güey, ¿cómo? Si estos pendejos no hubieran matado a los trope troopers... Hubieran ganado, güey. Hubieran ganado todo, güey. O sea, dejan a los más imbéciles. Pero digo, la cuestión es... Desde... In my notes, dejamos la opinión. The Mandalorian es una buena serie... Desconectable. O sea... Los episodios... Sí... Tienen algo que ver en algún momento. O sea, velo como las novelas. O los cómics de Dark Horse. O sea... Chécalo. Está dentro del universo. No te claves. O sea... Sí, o sea... Tiene detalles chidos. Por ejemplo, el suave negro. Entonces... O sea... Automáticamente dije... Este cabrón ya se lo ensartaron. Qué bueno que ya encontré chamba el cabrón. Porque... ¿Va a gastar este cabrón ahora en diciembre? ¿Sí, verdad? No, porque... Pero todavía no salen. Exactamente. Para evitar spoilers... No sacaron... No mandaron los diseños de Baby Yoda. Ah, está chido. Sí, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que Pablo dijo... No, perdón, pero Baby Yoda... Salen a partir de marzo y los oficiales en septiembre. Son para... Los oficiales en septiembre. Son para el Día del Niño, ¿no? Claro, sí. Ok. Ok. Y nos vamos al programa.